No soy capaz de contar las vidas que se están salvando. Sin aparatos, sin historias, tus manos, el conocimiento. Salvas la vida de una persona, de tu madre, de tu padre. Nunca creemos que nos va a pasar, ¿no? Como el infarto en casa, el desmayo. Cierra la vida, se queda con la vida cerrada. O sea, tienes más probabilidades de sufrir una parada cardíaca en casa que en un hospital. ¿Se tragó el cepillo de dientes? Sí, su cepillo de dientes se quedó aquí, 21 centímetros, en esófago. Una respiración agónica es esto. No está respirando. Miguel, asal. Estamos viendo problemas de salud mental. Es la primera causa de muerte. Los suicidios. Las redes sociales provocan un estrés crónico. Mira su vida real. Métete dentro. A ver si eso es verdad o no es verdad. Porque la mayoría sufre. Niñas de 15, 14 años, con trastornos mentales. Su felicidad depende de esa manera. ¿Y los riesgos de una bebida energética? Nadie debería de tomar bebidas energéticas. No solo lleva azúcar, lleva cafeína. Cuatro tazas de cafeína. Debería estar prohibido que un niño tomara o pudiera comprar una bebida energética. Muchas discapacidades psíquicas que hay ahora en la actualidad. Muchos fueron por bebés agudados. Es importante. La vida de un niño es lo que se te queda. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de WebPositer. Y hoy tenemos con todos nosotros a Miguel Asal. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Y técnico en Emergencias Sanitarias. Además de autor del libro Salvar Vidas, que con ese título ya deja claro cuál es tu mensaje. Y el divulgador más conocido y yo creo que el que más vidas ha salvado a través de las redes sociales con más de 8 millones de seguidores. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, es un placer. Ya sabes que estamos cerquita además. Es un placer estar aquí contigo hoy. Y vamos a hablar de lo que tú quieras. Vamos a hablar de un montón de cosas que nos preocupan tanto a, sobre todo a los emprendedores, a la gente que está emprendiendo un negocio. Pero también vamos a hablar de tu crecimiento y de a lo que te dedicas, que es a salvar vidas. Porque estábamos hablando ahora fuera de cámaras que gracias a tu divulgación en redes sociales has conseguido salvar miles y miles y miles de vidas que trabajando en la ambulancia serías incapaz. Bueno, realmente no soy capaz de contar las vidas que se están salvando. Yo lo que recibo sí que recibo y lo podéis ver directamente si te metes en mi Instagram. Hay una bolita que pone salvar vidas. Si te metes ahí vas a ir viendo uno a uno varios comentarios, los que puedo coger, los que puedo ir recopilando y los subo ahí de manera historia de gente que ha podido salvar la vida. De hecho, ayer me llegó de una madre que había salvado a su hija de 8 años. Resolvió un atragantamiento. Entonces, esos comentarios de ese tipo, claro, es lo que me anima a seguir creando este tipo de contenido. Y es que es continuo. No te puedo decir, oye, pues se han salvado miles de vidas. No lo sé, porque muchas ni me las dicen ni me las cuentan. Pero yo sé que yo era una persona que decía, con el entrenamiento, porque soy formador desde hace muchísimos años. Formo tanto a voluntarios de protección civil, ciudadanía, profesores, alumnos del municipio donde trabajo. Pero yo nunca había visto cómo realmente, simplemente mandando un vídeo, simplemente que la gente pueda ver ese vídeo, pueda poder resolver una situación de emergencia. Yo siempre decía, hay que entrenar. Y hay que entrenar muchísimo. Pero es que esto me está dando a mí la razón y me está diciendo, no, no, Miguel. Realmente, con pequeños conocimientos y tus manos, no hacen falta aparatos, nada exagerado. Por eso me limité y llegué a orientar todo esto a la gente que no tiene ningún conocimiento, que no sepa absolutamente nada de primeros auxilios. Y me están demostrando que se están salvando vidas viendo solamente los vídeos. Así que ahí me estoy yo echando para atrás y decir, oye, no hace falta tanto entrenamiento, aunque es lo ideal, para poder estar preparado, para resolver cualquier situación. Pero simplemente valorando, divisando ese vídeo, porque al final el libro es, tú lees un texto, pero luego tienes un código QR que te redirige a un vídeo explicado. El texto te puede resolver una situación de emergencia y luego en ese QR lo utilizas para verlo, proyectarlo, entrenarlo, visualizarlo y aprender y que se te grave de verdad. Es increíble. Te hemos presentado, ¿vale? Con la información pública de ti, pero ¿quién eres hoy y por qué empezaste en las redes sociales? ¿Qué te llevó a las redes sociales? Pues mira, yo soy montañero, ¿vale? Eso es lo primero. Soy un montañero desde hace muchos años. Mi mujer y yo nos dedicamos a hacer montaña. Tenemos un autocaravane y la hemos explotado por todos los países. Hemos recorrido Europa, Alpes y todo. Y bueno, yo subía contenido de montaña. Me gusta escalar, me gustaba hacer picos y cosas así más llamativas que llamaban la atención. Y tenía una comunidad pequeñita de 10.000, 15.000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Pero Instagram lo tengo hace cuatro años. Te digo que no tengo prácticamente redes o no tenía redes. Esta familia, lo que al final fue, y yo fui redirigiendo y dije, mira, voy a hacer un contenido dentro de la montaña como de primeros auxilios a ver cómo lo recibe la gente. Y me acuerdo que hice un vídeo de cómo hacer un cabestrillo con dos buff, con las bragas estas de deportista dentro de la montaña. Y yo empecé haciendo todo en montaña. Y hice ese vídeo y digo, de los vídeos que yo estoy haciendo habitualmente de montaña, hay unos likes, hay unas visualizaciones. Pero de repente este dio un subidón. Y dije, pues, a la gente le interesa. Esto le interesa, esto es contenido de valor, vamos a seguir. Y empecé a hacer vídeos relacionados con la montaña, siempre con la montaña a primeros auxilios. Y funcionaba. Y vi que la gente lo recibía más y más y más. Y esto fue así, esto fue así. Entonces, al final lo que la gente me ha ido pidiendo es cómo yo me he ido adaptando a ellos. Yo he ido dirigiéndome a donde ellos me han ido indicando. Entonces, al final, con mi uniforme, me coloco en mi uniforme y he ido formando tal y como lo hago a mis voluntarios o a la ciudadanía de donde yo trabajo o de donde me llamaban. Pues al final ha sido desde mi casa, formar mis vídeos, lanzarlos y educar desde una manera didáctica, como dices tú, hasta graciosa o entretenida. Que un niño, tanto un niño como un anciano, lo pueda entender y lo pueda visualizar. Y ha sido así. O sea, esa fue cómo yo en estos dos años, que solamente llevo dos años, y cómo ese crecimiento ha ido tan rápido en ocho millones de seguidores en dos años que, bueno, pues me animan. Y al final, cada vídeo tuyo, tú cuando vas a lanzar una pieza de contenido, el objetivo que tiene es, esta pieza de contenido, las personas que lo vean, como se encuentren en una situación similar, van a poder salvar una vida. Claro, yo siempre... El mensaje es brutal. Claro, ese es el mensaje, ¿no? Ya no solamente es salvar vidas porque, a ver, es salvar vidas, todo se mete en eso, ¿no? Mi libro es salvar vidas, mi espectáculo es salvar vidas, un poco todo lo que yo hago ya es salvar vidas. Pero, realmente, primeros auxilios, como hemos dicho, prevención y seguridad también están ahí. Al final, también me he dedicado por prevención y seguridad porque he visto que hay gente que tiene un desconocimiento tan brutal de cosas tan básicas y tan sencillas, que te pueden complicar la vida en un momento determinado, no te digo que te maten, pero sí que te enfermen. Entonces, al final, mandar este mensaje a todo el mundo, como dices, en 45 segundos, 40, en un minuto... Y que lo entienda todo el mundo. Y que lo entienda todo el mundo. Y que encima es entretenido. Claro, y mucha gente me lo dice, ¿no? Algunos se ríen con los vídeos que hago, ¿no? O algunos me dicen... Pero siempre aprendes, tío. Yo los he estado viendo y digo, es que siempre aprendes algo. Y muchos no se te olvidan, ¿eh? Por lo gráfico que es. Eso es. Yo creo que, a ver, si tú te pones... Yo siempre lo digo, ¿no? Tú te pones delante de una cámara a hablar así, delante de una cámara y empiezas a hablar, un niño se aburre. Un niño se aburre y te pasa y hace un scroll. Y ahora mismo, en la sociedad que tenemos, que es scroll, 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 scroll rápido, el hecho de llegar y que tú impactes desde los primeros tres segundos y que ese niño se quede viendo el vídeo y que acabe los 45 segundos viendo el vídeo y ya no solo el niño, como te digo, ese adulto y ese anciano, es que no tiene precio eso. O sea, conseguir eso al final era transmitirlo de la mejor manera posible, de la manera más didáctica, de la más sencilla, sin ninguna palabra técnica, sin aparatos, sin historias. Tus manos, el conocimiento. Salvas la vida de una persona, de tu madre, de tu padre, de tu hijo o de tu hermano. Ahora, vamos a finalizar este episodio hablando de tu camino dentro de las redes sociales, cómo has crecido, etcétera, etcétera. Porque antes sí que me gustaría hablar de todo tu aprendizaje antes de este camino divulgativo. Cómo ves toda la sociedad, todos los problemas que tenemos, las emergencias más hardcore que has podido atender, esos avisos. Cómo mantienes la calma, cómo trabajáis en equipo. Creo que todos podemos aprender de ti porque realmente yo que lo baso en el máximo del público que tenemos, que suelen ser emprendedores, gente que monta negocios digitales, muchas veces nos creemos de, ¡qué presión tengo hoy! ¿Presión? Presión es la que tiene este señor y su equipo. Trabajar en equipo, trabajar en equipo es como vosotros trabajáis. Pero antes de entrar ahí, no me has contestado la pregunta. ¿Por qué te metiste en redes sociales? ¿Por un tema divulgativo? ¿Por tener unos ingresos estables? Porque sé que realmente, y corrígeme si me equivoco, porque yo tengo amigos que están en esa situación, a pesar de tener una oposición, puede ser que pasen años sin que encuentres un puesto fijo. Sí, es así. Es así. O sea, tú nunca estás seguro en ese sentido, ¿no? Pero, como te digo, nunca fue mi objetivo el dinero. Nunca. Nunca ha sido eso. O sea, realmente, y de hecho, es que las redes sociales vinieron o entraron en mi vida de una manera fortuita. Yo es que no había tocado las redes sociales hasta hace cuatro años. O sea, las tenía ahí, pero no las tocaba. Y tú me preguntas, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué te metiste ahí? Porque realmente, no sé, igual cada uno somos de una manera, ¿no? Y sentimos el hecho de que si algo va bien y al público le va bien y le está sirviendo, vamos a seguir. Y luego todo lo que ha venido después, o todo lo que ha ido llegando, es ya, pues bueno, bueno, malo, hay presión, hay estrés. También hay estrés, hay trabajo, hay mucho trabajo detrás de todo esto. Un vídeo de un minuto no se hace en un minuto. Entonces, bueno, la recompensa creo que es salvar vidas, como te he dicho. ¿Y por qué me metí? Es por eso. Simplemente porque vi que a la gente lo estaba recibiendo bien y creí, o creo, que se podía llegar a algo más grande y llegar a algo más, o sea, realmente que nutra a la sociedad. Y lo está haciendo. Para empezar, ¿cuáles son las tres emergencias más comunes con las que te has encontrado y con las que se suele encontrar la gente que pensamos quizá o que no sabemos resolver y llamamos enseguida? Bueno, el primero es la inconsciencia, o sea, el desmayo. El desmayo hay cantidad de gente que no tienen ni idea de cómo resolver una inconsciencia. Y una inconsciencia, solamente una inconsciencia por un desmayo, por postura o por cualquier historia que no sea para nada grave, te puede complicar la vida. O sea, esa persona cuando se queda inconsciente, cae normalmente o muchas de las veces, cierra la vía aérea, se queda con la vía aérea cerrada. La lengua no se traga, pero la relajación de la musculatura del cuerpo hace que la lengua caiga hacia atrás, lo que es la lengua. Entonces, eso hay que saberlo resolver y la gente no lo sabe. Solo hay que hacer esto. Una maniobra frente-mentón o una posición lateral de seguridad. Son cosas básicas, dos cosas básicas que te salvan la vida en segundos que el otro día, por ejemplo, hace poquito en la playa, el chaval, un chaval de 12 años, 13 años, jugando al fútbol, cayó inconsciente, estaba la madre cerca y el chaval, claro, la gente y los testigos que estaban allí estaba poniéndose verde, ya, no podía respirar. Se estaba muriendo. Pero había un chico allí que era bombero que lo único que hizo fue ponerle de lado y el desplazamiento de la lengua hacia abajo, ese lateral, esa caída de la lengua lateral hace que se libere la vía aérea y el chaval vuelva a respirar. Intentaba, pero no respiraba, pues se podría haber muerto. Entonces, es tan sencillo. Una maniobra como es esta o esta, que te salva la vida, no lo sabemos. Realmente es sencillo y realmente cualquiera, entre comillas, viendo un vídeo como tú lo explicas o de YouTube, etcétera, podría hacerlo, pero yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que el problema es en que la gente quizá piense esto no me va a pasar a mí o yo no voy a estar ahí. Siempre, siempre. De hecho, ayer hice un vídeo de un tsunami. Ayer hice el vídeo de un tsunami real. No era un tsunami fuerte, pero sí la gente estaba grabando con el móvil y graba hasta el último momento que está el agua aquí ya. O sea, cuando ya está el agua a unos metros, ya no hay escapatoria. Entonces, siempre lo digo. Nunca creo que me va a pasar a mí. Nunca creo que ese agua va a pasar la barrera y me va a llevar. Entonces, eso es lo que tú dices. Nunca creemos que nos va a pasar, ¿no? Como el infarto en casa. O sea, de hecho, las paradas cardíacas no se dan en hospitales. El mayor porcentaje de paradas cardíacas están en tu casa. O sea, tienes más probabilidades de sufrir una parada cardíaca en casa que en un hospital. O sea, en tu casa, con tu familiar. Pero, ¿cómo no vamos a estar preparados? Por eso te digo. Tú me decías antes el hecho de cuáles son las emergencias. La inconsciencia. Esa es una, sí. El atragantamiento. Es básico. 3.000 a 4.000 atragantamientos. Muertes por atragantamiento al año en España. 3.000 a 4.000. ¿Tú los ves todos los días en las noticias? No. Cada tres horas se muere una persona en España atragantada. ¿Y si estamos solos? Porque has dicho, si estás en tu casa con un familiar, bueno. Esta sociedad, cada vez hay más gente que vive sola o que está en soledad. ¿Qué hacemos? ¿En un atragantamiento, por ejemplo? Sí. En una inconsciencia, si tú eres capaz de empezar a encontrarte mal, igual que cuando estás sufriendo un ictus o estás... Yo por eso explico muy bien los síntomas para que la gente lo sepa. Cuando tú te encuentras mal, debes buscar ya esa posición segura. Esa posición segura, intentar llamar a emergencias, abrir la puerta de tu casa, dejarla abierta para evitar que tengan que retrasar el rescate con bomberos, que pueda entrar la medicalizada y colocarte de lado. Da igual la postura. Yo en la técnica de la posición lateral de seguridad no hace falta ni que la aprendas. Colócalo de lado o colócate de lado. Eso es lo principal. Y en un atragantamiento, si estás solo, que mucha gente dice, ¿y qué hago si estoy solo? Pues mira, si empiezas a toser, lo primero que tienes que hacer es salir de tu casa, ir llamando a emergencias y salir de tu casa y dar el teléfono a cualquier vecino, llamar a los timbres, hacerte visible. Esa es la base. Hacerte visible. Porque no hay nadie mejor que otra persona para que pueda resolver tu atragantamiento. No hay nada mejor. Ahora que ya no puedes respirar, que imagínate que la obstrucción es completa, de manera que tú has comido algo, ese trozo de jamón, ahora te explicaré otra cosa, y de repente ya no puedes respirar. La tos es inefectiva, tus manos al cuello. Ahí es cuando tienes que actuar y buscar el respaldo de una silla, de una cama, de una mesa, un respaldo redondo aproximadamente de este tamaño que no sea muy fino y buscar justo dónde se hace la maniobra de Himlich, que es por encima del ombligo y por debajo de las castillas, que es un espacio bien grande, aquí no fallas. Es colocar el puño, en este caso, como no tienes puño para hacerlo, no te puedes hacer la maniobra, con la silla y con el respaldo, buscar, hacer compresiones, lanzarte con la mayor fuerza posible y esas compresiones te van a salvar la vida. No hacer como hizo Haisea Ibarreche, que le hice una entrevista en mi canal de YouTube a ella, porque me llamó mucho la atención, porque ella lo que hizo fue atragantarse en casa, se atragantó con un trozo de jamón de pavo, claro que llevaba un gordo fuerte, y al introducirlo fue la obstrucción completa. En su casa estaba su padre en silla de ruedas en una habitación, pero ella no optó por llamarlo, no había posibilidad de que su padre le pudiera salvar. El instinto siempre te hace, cuando te encuentras mal, irte al baño. No sé por qué, tío, pero siempre la gente se va al baño cuando se empieza a encontrar mal. Ella fue al baño. No tenía conocimiento en este tema de primeros auxilios, o lo que me decía ella era que había oído hablar de lo de la maniobra, pero que no se atrevió y intentó meterse los dedos que nunca se deben meter para sacar el pedazo de pavo, pero no llegaba. Lo primero que vio fue el cepillo de dientes en el bote dentro de su lavabo. Cogió el cepillo de dientes e intentó hacer palanca para sacar el pavo. Lo metió tanto, lo metió tanto que lo tenía cogido de las cerdas, que claro, el cepillo de dientes cuando ya toca esófago, el esófago lo que hace es meter hacia adentro. Pues lo que hizo fue meter hacia adentro. No pudo. Se metió el cepillo de dientes. ¿Se tragó el cepillo de dientes? Se tragó el cepillo de dientes, se tragó el trozo de pavo, liberó la vía aérea y salvó la vida. Su cepillo de dientes se quedó aquí 21 centímetros en esófago y ella te comenta, ya te lo dice. ¿Y cómo salió ese cepillo? Ese cepillo salió en un hospital con gastroscopia. Pero ella, una vez que el cepillo me dice, es que escúchame, yo cuando liberé y el cepillo entró para adentro, yo ahí no tenía ni molestias. Yo ya podía respirar, ya estaba viva, ya podía volver. Fui a hablar con mi padre y decirle lo que había pasado. Mi padre no se lo creía, fuera una vez el cepillo de dientes que no estaba en el vaso. Y entonces llamó a la madre, que era la que vino, y se la llevaron al hospital, pero sin prisa. Ahí ya no había prisa, tú puedes respirar. Se la llevaron al hospital con gastroscopia, está todo súper documentado. Pero eso no hay que hacerlo. Nunca. Nunca meter un cepillo de dientes, porque la fortuna hizo que viviera, pero el meter el cepillo de dientes, si se te atasca, ya está. Ahí se te atasca, lo has metido más, lo he introducido más, queda cruzado, estás muerto. ¿Y la tercera? Y la tercera, la hemorragia. O sea, la hemorragia, es que claro, la herida. Sí, pero la hemorragia exsanguinante. Me he perdido. Vale. La hemorragia exsanguinante es un desangrado masivo. Vale. Es decir, una sangre arterial. Tú sabes que una herida, tú te haces una herida y normalmente va a vea, ¿no? Sí. Eso es sangre venosa. Pero si te haces aquí una herida más profunda y tocas arteria, la hemorragia es pulsátil. El cope, ¿no? Rojo vivo y pulsátil. Bum, bum, bum. Va al ritmo del corazón. Entonces, o chorro o al ritmo del corazón. ¿Vale? Entonces, claro, eso mata. Y la gente todavía no tiene conciencia de que la hemorragia mata. El tema de la hemorragia, yo siempre lo digo. Hay que saber atacar una hemorragia. No como, por ejemplo, no es no como, ¿no? Porque yo sé que la gente no está preparada y entra en pánico. Pero hace poquito, un bebé, un niño de cuatro años, su padre estaba cortando jamón en la cocina. Estaba cortando jamón y era el cumpleaños. ¿Vale? Cuando el niño entra en la cocina, el padre sí cometió un error, que es sacar el cuchillo de la zona de corte. Si la sacas o para arriba o para abajo. Siempre. Nunca lo vas a poner horizontal el cuchillo por el peligro. Pero entraron los dos niños y la mala suerte hizo que el niño, el cuchillo, entrara directamente en el cuello. Entonces, en esto me llamaron, hablé con él en las mediodía, en televisión, por este suceso. Entonces, claro, la hemorragia es brutal. Una yugular, carotida, no sabemos realmente dónde llegó. Y yo decía, hay que saber atajar una hemorragia en el cuello. Hay que saber buscar siempre ese punto exacto de sangrado. No, tú imagínate que estás una hemorragia en el cuello y es pulsátil y tú pones un paño aquí y eso se hace presión. No, se empapa el trapo, pero la herida, la hemorragia, el tubo por donde está saliendo la sangre, que es eso, sigue sangrando. Entonces, es buscar justo, da igual, con tus dedos primero, utiliza tus dedos, luego utiliza una prenda de ropa, lo que tengas, pero controla esa hemorragia y mantén la presión, mantén la presión. Yo siempre lo digo, ellos cogieron al niño, lo trasladaron al centro de salud más cercano mientras sangraba y cuando llegó al centro de salud, pues falleció. Entonces, ese es el problema, que nos tenemos que concienciar de que nuestras manos pueden salvar vidas. Y este es un ejemplo muy claro de que se puede resolver y se puede atajar una hemorragia exsanguinante solo con tus manos y una camiseta. Solo con tus manos y una camiseta, pero hay que aprender y hay que saber hacerlo. Entonces, es a lo que me limito. Digo, si dices la hemorragia, el atragantamiento y luego saber hacer compresiones, una parada cardíaca, saber identificarla. Es que son cosas que dices tú, pero ¿cómo no sé si respira o no respira? No, no, entro en pánico y ya no sé. Estoy llamando a la ambulancia, pero ojo, que la ambulancia te tarda 8, 10, 15, 20. ¿Cuánto dura el tiempo de isquemia permisible en un cerebro de una persona que entra en parada cardíaca, que ya no respira? Máximo un adulto, 8 minutos. A partir de los 8 minutos las secuelas son irreversibles. A partir de los 10 ya no lo sacas. Entonces, en un niño, 5. Entonces, no es importante que ese primer interviniente que está en su casa, si dice, no, yo voy a esperar a la ambulancia para que llegue, que yo me lo encuentro así, ¿no? Yo llego a las casas y me veo, ay, ya habéis llegado muy bien, ya habéis llegado muy bien, pero ya no podemos hacer nada. Porque esta persona lleva ya 10 minutos en parada y nadie sabe hacer unas compresiones. Solo hacer compresiones. Son dos cosas. Identificar que la persona está parada, o sea, que no respira, solamente es si se eleva o no el tórax. Es que es tan fácil como decir, ¿se eleva el pecho? No, no se eleva el pecho y respira de forma normal. O sea, porque también hay otra cosa que tienes que saber, que yo siempre lo digo a la gente, respiraciones agónicas. No puede detectarlo. Una respiración agónica es esto. Eso no está respirando. Hay que empezar a hacer compresiones. Por eso yo siempre digo, no hay que hacer ver, oír y sentir, sino que solamente hay que ver si el pecho se eleva. Porque estas no elevan el pecho. Entonces, saber directamente que no se eleva el pecho y como no se está elevando el pecho, hay que empezar a hacer compresiones. Y las compresiones hay que aprenderlas. Hay que entrenarlas con dos cojines en tu casa. Yo siempre lo digo. Coge dos cojines, ponte ahí, brazos estirados, cuerpo en la vertical del paciente como si fuera un pecho y busca justo el centro del pecho, mitad inferior del esternón. Tu talón de la mano, pum, 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 al ritmo de la macarena. O del estellín al aire. Y ya está. Está salvándole la vida. Y así vamos a llegar nosotros y le vamos a resolver con una desfibrilación precoz o con lo que haya que hacer. Pero está salvando vidas de verdad. Al principio has hablado que la primera era en los desmayos. ¿Crees que en los últimos años ha aumentado? ¿El tema de los desmayos? Sí. Entiendo que el entregantamiento no, pero ¿los desmayos? A ver, los desmayos están ahí. Siempre han estado. Lo que pasa es que muchas veces son leves y no nos enteramos absolutamente de nada. Normalmente, en un alto porcentaje, la persona, aunque esté desmayada, no sufre esa parada respiratoria. Pero en otro porcentaje sí. Entonces, el hecho de que hayan aumentado o no hayan aumentado, yo no te puedo decir realmente que eso lo hayamos visto que se han aumentado los desmayos. Porque a veces son transitorios, pasan muy rápido. ¿Cómo está la salud mental actualmente? Eso sí que está mal. Eso está mal, de hecho... Ha aumentado mucho, ¿no? Mucho. Pero es que es la primera causa de muerte. La salud mental. Los suicidios. Esa es la primera causa de muerte. Entonces, por delante del atragantamiento. Por delante del atragantamiento. Y un atragantamiento era cada tres horas, ¿no? Se moría una persona. Hablamos de que 3.000 o 4.000 muertes al año en España. Entonces, hablamos que en tema de suicidio, eso lo supera. O sea, cada hora, cada dos horas, se está suicidando una persona. La salud mental es brutal. Nosotros tenemos avisos continuos. Casi todos los días que trabajo, siempre hay algo. En salud mental, primero avisan, 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 hasta que lo hacen. Por eso es tan importante que las familias estén muy pendientes de esas personas que, aunque avisen, no creéis que solamente es por llamar la atención. No. No solamente se llama la atención. De hecho, tenemos los ejemplos claros y de gente cercana que llaman la atención, llaman la atención, sí, hasta que lo hacen. Entonces, hay que tratar de reconducir todo eso. Y como tú dices, ha aumentado exponencialmente. ¿Por qué? Pues no lo sabemos la sociedad. Es que, actualmente, date cuenta que tenemos muchas cosas. Y las redes sociales son una bomba de relojería. ¿Crees que es por las redes sociales y por la digitalización? Gran parte. Gran parte. ¿Los jóvenes? Gran parte. Y estamos yendo a... Hay cada vez más jóvenes. Vamos a casas de niñas de 15, 14 años, con trastornos mentales brutales, con dependencias brutales y con la imagen que se da en redes sociales que quieren conseguir y que todo eso hace que su cerebro se derive por otras sensaciones. O sea, yo, nosotros, como te digo, no solamente tenemos ya esas enfermedades, como tú dices, de salud mental ya diagnosticadas de gente que ya está enferma, esquizofrenias, que tenemos que ir a hacer el apoyo, la ayuda o llevarlos al hospital. Sí, pero esto causa una enfermedad. Claro. Pero lo otro no, ¿no? Es de la sociedad. Eso es. Entonces, estamos viendo cada vez más, como te he dicho, las redes sociales son una bomba de relojería que se pueden utilizar muy bien para algunas cosas, pero la adicción que crea, al final, no solamente crea adicción, crea estereotipo, crea una imagen ficticia de lo que realmente es la vida real y al final yo veo, lo estoy viendo días, niños de 11 años, niños de 11 años, niños de 11 y 12 años que ya no hay manera de que se separen de un teléfono móvil, ya no hay manera de separarlos. Y si se separan un teléfono móvil, su vida es triste. O sea, su felicidad depende de esa máquina. Es una... De verdad, es horrible ver eso, pero la felicidad, esa satisfacción y que se lleve bien con los padres depende de que tenga el móvil en su bolsillo y que lo pueda utilizar cuando quiera. Si le quitas ese enganche, esa adicción, estamos viendo problemas de salud mental. O sea, el separar a una persona joven que tiene una dependencia del móvil de su móvil y sobre todo de las redes sociales genera suicidios. Genera suicidios. Genera suicidios. Y cada vez más. Cada vez más y de hecho, por eso es tan importante educar. Por eso siempre lo digo, desde pequeñitos, desde pequeñitos, hay que tratar de darle las dosis posibles para que el niño esté satisfecho pero sin pasarnos. Porque una vez que te pasas, el reconducirlo es muy difícil. Ya necesitaría un tratamiento profesional. Es muy difícil y mucha gente no lo ve. Mucha gente dice no, 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 no. Mi hijo no necesita absolutamente nada. Mi hijo está bien. Además que está tranquilo y no me molesta. Y has hablado también de los estereotipos de las redes sociales. Bueno, hay un poco de todo. Está claro que estamos viendo imágenes en redes sociales que para nada son reales. Todos los días, cada vez que haces scroll, ves locuras que dices tú o sea, ves cosas que se salen un poco de la realidad porque no es lo que refleja y lo que le llega a esa niña que está en su casa que no se siente todavía del todo satisfecha con ella misma por sus relaciones o porque la chavala pues hasta lleva una vida diferente a la de sus amigas que son más líderes o qué tal. Pues esos niños, esa gente que es muy sensible pero incluso el líder, aquella líder que está viendo las redes sociales, al final todo eso que está reflejado ahí le llega de una manera que dice yo quiero llegar a ser, yo quiero ser, la autoexigencia, esa autoexigencia provoca problemas de salud mental. De hecho, ayer estaba aquí el doctor Avellán que hemos hablado ahí fuera y decía que estamos creando una sociedad de estrés crónico. Totalmente. O sea, de hecho, las redes sociales provocan un estrés crónico porque no eres capaz de descansar en ningún momento. Aquella persona que está metida en redes sociales, pero es que incluso nosotros. Claro, incluso yo que me dedico a ello, hay veces que lo uso para trabajar y digo, espera un momento, ¿qué hago aquí? Acaba de pasar 20 minutos y estaba haciendo el tonto. Claro, hay veces que dices tú, es que cada 10 minutos, cada 5 minutos es como que, oye, si no he mirado el móvil puede haber algo importante. Hay que olvidarse de eso. Hay que tratar de olvidar de eso. Es que hay que vivir. O sea, no estamos viviendo, es depender de algo. Entonces está claro que las redes sociales en este sentido no están haciendo para nada bien, pero por eso la autogestión es difícil. A veces se necesitará un tratamiento profesional, como hemos dicho, pero hay que intentar, hay que intentarlo. Hostia, y tú has visto este auge y este aumento exponencial, como dices. Es que ha sido en estos últimos, después de la pandemia, además, es que ha venido ahí un poco el tema de jóvenes, de menores, muy dependientes y que cada vez les están dejando el móvil más temprano. ¿Y qué más has notado después del COVID? ¿Has notado que hay más casos de violencia, por ejemplo? También estamos hablando de, a ver, violencias domésticas, es brutal lo que hay. Violencia doméstica, violencia de género. Hay mucha violencia en este sentido, en avisos, porque nosotros también, todos los avisos de seguridad ciudadana, prácticamente todos los que sean en domicilios por este tema, el tema de violencias, acudimos con ellos siempre. Nosotros estamos juntos con la policía y siempre acudimos. Entonces, claro, nos comemos todo lo que son los marrones. Y entonces te hace, aunque no haya que asistir, pues te intervienes y te hace ver y te deja aprender todo lo que está sucediendo. Entonces, claro, el hecho de que la pandemia obligara, por eso el número de divorcios, fíjate los que hubieron, aumentó también de forma exponencial. tanto el número de divorcios como el número de violencia, pues lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que en España no nos damos cuenta, porque dices tú, mira Barcelona y las Ramblas, cuántas puñaladas hay al día, cuántas gente, y no solamente en zonas malas, gente que hasta no había hecho nada antes y está ahora mismo sacando esa violencia, y dices tú, joder, ¿cómo podemos resolver esto? ¿O por qué ha venido esto? ¿Viene por parte de la pandemia pudo tener algo que ver en todo esto? Pues lo tenemos que analizar. No te puedo decir realmente si no, porque siempre lo ha habido y a veces ahora con las noticias, a veces ahora con las redes sociales, lo tenemos más, nos llega, todo se graba, todo sale, entonces lo vemos muchísimo más. Antes no lo veíamos tanto, pero eso está ahí. ¿Crees que a nivel cultural y socioeconómico influye en determinadas situaciones de emergencia? ¿A nivel cultural? ¿Y socioeconómico? O socioeconómico. O socioeconómico. Es que, a ver, dices tú que si influye el tema de las emergencias. Si influye en los avisos, o sea, si el nivel cultural o socioeconómico influye en determinadas situaciones de emergencia. No, yo ya te digo, desde, a ver, está claro que siempre en el nivel sociocultural hay algo, siempre hablamos de que, o tenemos la imagen esa, ¿no? de que el maleante es una persona más humilde, ¿no? O más que... Sí, pero tú me has dicho, yo estoy aquí para desmentir mitos. Por eso te pregunto. Claro, yo desmento mitos. Realmente, te sorprenderías de la cantidad de avisos a los que vamos y del tipo de gente a la que atendemos. No es todo... ¿Por ejemplo? Gente bien, gente bien, gente de dinero, gente que realmente parece no tener problemas y los tiene. Es que eso está ahí. Los intento ocultar. Claro, de hecho, lo que hablabas en redes sociales, tú ves a una persona muy feliz ahí en las redes sociales haciendo maravillas, ganando mucho dinero, es un tío de éxito. Mira su vida real. Métete dentro a ver si eso es verdad o no es verdad. Porque la mayoría sufre. Sufre, la mayoría sufre, ya te lo digo yo. Y la mayoría... Y tú lo sabes porque has estado detrás, lo ves desde detrás, porque atiendes, etcétera, etcétera, pero en la mayoría no lo sabemos. Claro, claro, sufre. Y ya no sufren el hecho de que te afecte lo que digan los demás. No puedes estar en redes sociales y a la gente no está acostumbrada a eso. Yo me acuerdo al principio que igual te ponían algún comentario porque ahora mismo ya tienes una autenticidad y dices tú no puedo fallar porque si fallo pues la gente se puede tirar encima. Y me acuerdo que al principio que si el tema hater, que dices tú, haters en mi labor, en lo que yo hago, sí, hay algunos, claro que sí, hay pocos, pero hay algunos y sobre todo son de mi profesión o enfermeros o médicos. Es que ya tiene tela tener haters divulgando para que la gente en situaciones de emergencia salve vidas. O sea, si eso tiene haters ya apaga y vámonos. Y los tiene. Y los tiene, pocos, pero algunos hasta hacen campañas. ¿Campañas para qué? Campañas para intentar descalificarme en redes sociales. O sea, tú estás, me estabas comentando antes fuera de cámara, como mínimo recibo cinco mensajes al día de gente que ha salvado una vida y la gente te hatea. Pero muy poca, ya te digo, pero hay alguna y sobre todo lo que es lo que te digo, que están en mi profesión, enfermeros o médicos. Son los más haters porque dicen, bueno, pero esto qué. De hecho, al principio me acuerdo yo que decía yo, Dios, como que me comía la cabeza, ¿no? Y decía, pero es que ahí y revisaba y digo, es que me he equivocado, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pero luego ibas viendo realmente qué es lo que la gente busca hacer daño y eso hay que saber autogestionarlo y al gestionarlo al final dices tú, mira, yo ya ahora mismo comentario que sea tóxico, fuera. Es que ni contesto a nadie, yo no contesto ya eso a nadie. Bloqueo, tira para otro lado y ya está, pero yo sé que los chavales jóvenes no pueden hacer eso, no lo hacen y eso duele y se les clava, le duelen y al final eso ocurre lo que te he dicho. Acabamos en salud mental. También quería preguntarte porque cuando te he preguntado antes sobre los casos de violencia, las emergencias que más atendíais, ¿lo separamos al ambiente laboral? ¿Qué es lo que más soléis atender en el tema laboral? Tema laboral, a ver, realmente... Si hay algo, no lo sé. Sí, a ver, lo que hablamos son es que nosotros como emergencias vamos a accidentes laborales. O sea, accidentes laborales es igual que te puede ocurrir en el trabajo a que te puede ocurrir en cualquier sitio. Entonces, en cuanto a tema laboral de oficinas, por ejemplo... De oficinas, problemas de esos, nosotros no tratamos con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, si es algo muy llamativo, ¿no?, de ansiedad o... Que eso sí vamos, eso sí vamos, atendemos esa primera ansiedad, ¿no?, intentamos relajar y la ansiedad, como dices tú, ¿está o no está? Está en todos los sitios y es sorprendente lo que te puedes encontrar porque ya no te encuentras solo ansiedad, es que te encuentras gente estresada laboralmente y que son conversivas ya. ¿Sabes lo que es un conversivo? No. Te lo iba a preguntar ahora, a lo mejor sueno tonto preguntándote esto, pero no tengo ni idea. No lo sabe mucha gente, pero una conversiva es una persona que sufre tanta ansiedad que es capaz de extrapolar fuera de su cuerpo, o sea, es capaz de quedarse inconsciente, de asumir completamente el daño o ese estímulo doloroso o incluso introducir una cánula de Gödel y fingir, pero no está fingiendo, realmente ella está como fuera de sí, se quedan inconscientes e incluso puede haber un fallo respiratorio que yo hablaba con un médico, hace poco tuvimos una y la teníamos ya en la ambulancia y claro, decíamos, es una conversiva, es una conversiva, pero claro, es una conversiva, sí, está haciendo, tiene una ansiedad y está haciendo una histeria total, pero está totalmente inconsciente y es que decía él, claro, pero es que de esto puede derivar en un fallo respiratorio, o sea, se quedan en tan trance que hay una relajación de la ansiedad que tenían, en ese momento que se quedan inconscientes, hay una relajación tan fuerte que puede llegar a un fallo respiratorio cardíaco, entonces es increíble, o sea, llega a eso, es como que tu cuerpo se sale. ¿Y todo esto por estrés laboral? Estrés. Estrés. Laboral, estrés laboral, pero hablamos de estrés en todos los ámbitos, pero claro, las redes, bueno, tú vives esto, tú vives redes sociales con trabajo. Yo vivo todo, yo vivo aquí el marketing digital. Claro, pues al fin y al cabo tú tienes que saber valorar realmente a quién y saber identificar, como yo siempre lo digo, digo, los profesores en los colegios tienen que saber cómo están esos niños, qué necesidades tienen y si tú estás aquí y sabes cómo va todo, lo ideal es que te intereses por los trabajadores y que sepas realmente qué le falta a cada uno porque como te digo, hay muchas cosas que están escondidas que solo aparecen en su casa pero que tú, hablando con ellos, las puedes sacar y las puedes detectar. O sea, el mensaje para todos los empresarios y emprendedores es habla con tu equipo. Siempre. Solo hablar. Hablar. Hablando se entiende. Hablando, llévate bien, utiliza, yo te digo... Porque cada vez es más peligroso esto del estrés laboral y toda esta movida. Claro, es que va a más, va a más. De hecho, después de la pandemia, como tú dices, se han creado muchas más empresas. Se han creado más empresas dentro de... O sea, la gente ha emprendido mucho más. ese es el mensaje para los empresarios pero para el propio empleado, la propia persona que está trabajando, ¿qué mensaje le darías cuando siente esa ansiedad del... Hostia, que... Sí, tiene que hablarlo. Hablar lo mismo, hablar con... Tiene que hablarlo. Y no con su jefe porque en este caso el problema lo puede tener la persona y decir, bueno, yo no lo quiero hablar con mi jefe pero lo puedo resolver de otra manera. A ver si es el jefe el que me está creando ese problema, podría ser. Pero esta persona que está aquí en su ordenador y que realmente su cabeza está bum, 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 que no para... A lo mejor simplemente por competitividad con el compañero. Claro, es que hay mucho de eso, hay mucho. Entonces, necesita resolver o autogestionarlo de otra manera y quizás necesite ayuda, yo siempre lo digo. Para eso están los psicólogos, para eso está la gente que te va realmente a ayudar, que no hay que tener tanto miedo a ir para que luego te reconduzcan y así tu vida será de mayor calidad. hay una cosa que te estaba comentando antes fuera de cámaras y me hace mucha gracia a mí porque siempre lo pienso porque te comentaba que tengo un amigo que se dedica a lo mismo que tú y decía, joder, en el mundo del emprendimiento, en el mundo del trabajo, sobre todo en el mundo digital que somos tan competitivos, tendemos a alarmarnos y a ponernos como por situaciones que yo digo, bueno, este señor que tengo delante se tiene que descojonar. O sea, y mi pregunta era ¿cómo mantienes la tranquilidad en las tantas situaciones de riesgo en las que tú te encuentras? Porque tú me imagino que te hablas encontrado a diario en situaciones en las que si hago algo mal este tío se muere. Sí, pero al fin y al cabo al final es lo mismo, tú estás trabajando en esto, entonces tu responsabilidad es esto, está claro que estamos hablando a veces de la responsabilidad de una vida, pero cuando yo estoy trabajando en eso, no es lo mismo. Una vida que esto. Es decir, yo no puedo, del uno al diez, yo no puedo coger y decir el riesgo aquí es diez, no, el tuyo es diez, el mío es un cuatro y lo tengo que tratar como un cuatro. Está claro que cuando tratas con vidas, cuando estás en ese limbo de la vida o la muerte, de esto y cosas muy bonitas, pues tú tienes que estar preparado, o sea, ¿cómo lo preparas? Yo te lo digo, muy fácil, hay que saber, hay que tener conocimiento, con poco conocimiento, tener esa tranquilidad. A mí me dicen, oye Miguel, pero si tú eres un nervio puro, tío, para todos los lados, para llegar, para allá. Por eso. Y luego cuando llego a los avisos me dicen, pero ¿y cómo estás tan relajado? O sea, yo no tengo prisa en atender un aviso, de verdad, no tengo prisa, aunque la persona esté parada, no tengo prisa. Me gusta, y yo siempre se lo explico a mis alumnos y les digo, vamos a ir de forma ordenada, porque de forma ordenada vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, tranquilamente, venga, está en el suelo, venga, vamos a ver si respira o no respira, si está consciente o no, si respira o no respira, abre su vía aérea, venga, tú coloca el desfibrilador, ve colocándolo, mientras hacemos compresiones, y así es como se salvan vidas. Y en este cuento una anécdota muy buena, que es muy, muy interesante, y que realmente hace ver que dices tú, ¿merece la pena esto o no merece la pena? Un gimnasio hace poco, bueno, hace un añito, fue hace un añito, estaba haciendo artes marciales, el chaval queda totalmente inconsciente y no respira. Nos llaman de allí del gimnasio, nosotros estábamos muy cerquita, tres minutos y medio, llegamos al lugar y está el instructor, blanco, sin hacer nada, que no sabía qué hacer, y el niño en el suelo, el chaval de 16 años. Nosotros llegamos, y por eso te digo, el equipo, éramos tres ese día, porque había un voluntario con nosotros. Es decir, un líder, como te digo, igual que en una empresa, tiene que haber un líder, que es el que maneje la situación de emergencia. En este caso, el líder va a la cabeza y ordena, venga, coloca el desfibrilador, colocamos el desfibrilador, comienza a comprimir, vía aérea, lo que haya que hacer, porque nosotros tenemos nuestro protocolo con una mascarilla de linje y todo eso. Perfecto. Empezamos a trabajar con él. Primera descarga, nada más colocar el desfibrilador. Primera descarga, le pega la descarga, seguimos haciendo RCP sin perder tiempo, porque eso es importantísimo. Haciendo las cosas bien, segunda descarga, y la segunda descarga, el chaval, ya noto yo que hace resistencia, aunque seguíamos comprimiendo, hace resistencia. Vale, ya, se pararon las compresiones. El chaval está respirando, ya está respirando. Llegó luego una ambulancia medicalizada, el chaval llega a abrir los ojos, se levanta, ¡bum! Vale, el chaval vive, se va a la UCI, y al día, a los dos días, detectan que había tenido una mutación genética, ¿vale? Una mutación que le había provocado una muerte súbita, una arritmia maligna. Bueno, pues al año me contacta su madre por redes sociales y me dice, creo que fuiste tú el chico que estuvo ese día allí con mi hijo. Y digo, pues sí. Y digo, ¿cómo está? Dice, pues Alex, que se llama Alex, dice, Alex está ahora mismo perfecto, de implantar un desfibrilador implantable, un DAI, lo que se llama, porque tiene una mutación genética. ¿Pero qué pasa? Que ahora ya está en Murcia, no puede hacer deporte, no puede hacer deporte, pero está en Murcia estudiando y todo. Y me dijo, para que tú veas, salvar una vida pueden salvar más. Que es que su chico, ellos son siete hermanos, son siete. Pues los otros seis tenían la misma mutación genética, que a raíz de encontrar la de Alex, pudieron reconducirla de los demás para evitar esa arritmia maligna que pudiera provocar la muerte en cualquier momento de su vida. Así que fíjate, si es importante. Esto que estás explicando, si lo extrapolamos al mundo de los negocios, es importantísimo porque al final has definido claramente, voy a hacer una tarea, hay que definir una estrategia, hay que definir un líder y todos los demás se van a poner a ejecutar en X sitios. Siempre tiene que haber un líder, no puede haber uno que diga esto, esto, esto y al final se lía. Cuando hacemos trabajos de asistencia en terremotos, ese equipo de cinco, ese equipo líder, o cuando hacemos campeonatos de primeros auxilios, hay un líder. Ese líder es el que hay que mandar, ese es el que manda, ese es el que sabe. Y el líder es el que tiene que mantener la calma. Por supuesto. De hecho, ya te digo, que la calma, como hablábamos, se mantiene sabiendo, porque yo digo, entrena, conoce, y verás como sabes, cuando sepas hacer una buena maniobra de Heimlich, ya verás como no te pones tan nervioso si a tu hijo, está claro que te va a entrar un poco de pánico, pero el tener la seguridad de saberlo, a ti te da seguridad, te hace ser un tío, te hace ser persona de verdad y decir, venga, puedo afrontar cualquier problema que me pueda resolver y no gritar. Hay algo que siempre repites, que es que tú te pones en los peores casos para así enseñar cómo se debería actuar. Sin embargo, ¿qué consejo le darías a una persona hipocondríaca? Porque hay bastantes, ¿no? Muchas. Y cada vez más. Muchas. De hecho, este fin de semana estuve en la carrera esta de la Extreme Race que he corrido ahí en Cheste y con 24 grados de contenido que hemos sido los que hemos pilotado los coches. Nos estabas contando ahí fuera. Tiene que estar chulo. Ha sido increíble, la verdad. Era mi primera experiencia así. De hecho, yo era el único que no era del mundo del motor. Yo, no, yo el único. Yo y Nino Vargas, que es cantante. Éramos los únicos que no éramos del mundo del motor. Y bueno, y allí había uno que ve mis vídeos, uno de ellos, y claro, dice, tío, no puedo ver más tus vídeos, decía. A mí me tienes aquí con el corazón en esta entrevista que digo, ahora mismo me he acojonado. No puedo ver más tus vídeos porque es que todos son peligros y todos son tal. Pero tú tienes que asumirlo de una manera lógica, natural. Es decir, está claro que te puede tocar la lotería, que no siempre te pasa, pero es tener el conocimiento. Es básico tener el conocimiento. Entonces, como mucha gente, el otro día en Barcelona que hay una charla y una conferencia de primeros auxilios en bebés a madres y a padres y después estuvieron ahí comprando el libro que fue brutal, la verdad, 170 libros en una cola de tres horas con la leche y claro, me preguntaban ¿y cómo hago yo con mi marido? Es que mi marido, las mujeres sobre todo, me decían que sus maridos eran hipocondríacos y que no sabían actuar, que no sabían mantener la calma. Y le digo, toma, lee de esto tranquilamente y si no puede leerlo él, explícaselo tú. Una vez que lo tengas, explícaselo. Ya verás como poco a poco adquiriendo esos conocimientos todo cambia. Vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Y esto es algo que también pasa en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, sobre todo la gente que trabajamos con temas digitales y tú hablas mucho de los peligros de las bebidas energéticas y haces mucho hincapié en ello y claro, esto está a la orden del día. Cada vez más gente bebe bebidas energéticas. Hostia, tengo que llegar tal, necesito trabajar más horas bebida energética. Hostia, hoy he trabajado nueve horas bebida energética y me voy al gimnasio, me voy a hacer deporte y bebida energética y venga, y venga bebida energética. Hostia, ¿cuáles son los peligros y los riesgos de una bebida energética? Mira, nadie debería de tomar bebidas energéticas. Nadie. Nadie. Nadie debería de beber. Es que no es necesario, de verdad, no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a ver, la bebida energética, tú fíjate, si una bebida de 33 centilitros aproximadamente lleva ocho sobres de azúcar. ¿Ocho sobres de azúcar? Ocho sobres de azúcar, pero no solo lleva azúcar, lleva cafeína, cuatro tazas de cafeína en una bebida de 33 centilitros. Cuatro tazas de café en una bebida. Más luego, muchas veces hay taurina también, que esa no es la más peligrosa realmente, es la mezcla de las tres, ¿vale? La mezcla de las tres. Azúcar, cafeína y taurina suelen llevar. Suelen llevar eso, casi todas llevan eso. Y cantidades desorbitadas. Es que desorbitadas no lo vemos, están en un líquido, lo metemos, bueno, espabila y bueno, estamos bien, ¿no? Pero hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una pérdida de trastornos del sueño, aumenta la ansiedad, son muchas cosas que provocan. Entonces, estamos viéndolo tomar en niños, vemos las bebidas con colorines, con llamativas muy llamativas para que ese niño los coja. Entonces, dices tú, en niños es totalmente inaceptable, o sea, no debe de tomar nunca un niño, no debe, y debería estar prohibido, debería estar prohibido que un niño tomara o pudiera comprar una bebida energética. Así que fíjate hasta qué punto llegamos. Y cuando se mezclan con alcohol, ojo, porque ahí viene el verdadero riesgo. Y yo, joder, esa corriente sí que la veo, la de mezclar bebidas energéticas con alcohol. La mezclan y muchas paradas cardíacas súbitas que ocurren en chavales menores que están dando a la bebida energética junto con alcohol durante noches y dicen tú, se ha quedado parado, pues ha sido por... No, no. Probablemente haya tenido o ha tenido una pequeña mutación o cualquier problema cardíaco, pero esto lo acentúa y te provoca la muerte. Entonces, es importante que la gente sepa realmente lo que está tomando. Es que no lo sabemos, es que estamos viendo que vienen los ingredientes, de verdad. Mi edad de realmente sí es importante. Tú fíjate que me llamó la cadena de Galicia y hablé sobre las bebidas energéticas, Antena 3 también, pero la cadena de Galicia, lo sorprendente fue que yo hablé allí de las bebidas energéticas y a las dos semanas en Galicia se prohibió, el presidente de Galicia prohibió las bebidas energéticas en menores. Ahí está la noticia, puedes verla. Claro, cuando me llegó la noticia dije, espero no haber sido yo el que haya tenido tiempo en esto. No lo sé, pero supongo que eso llegó a mucha gente. Mi vídeo se hizo muy viral, llegó a muchísima gente que por eso me llamaron. Bueno, pero es que es malo. Claro, es que es malo. No estás haciendo nada malo. Es que es malo, por lo tanto, lo ideal es que la gente no se deje llevar por la sociedad por lo que todos hacen, porque es que eso es lo que somos como corderitos a veces, ¿no? Tratad de tener una responsabilidad sobre nosotros mismos. Leed, leed y veis si realmente y no porque lo diga yo, ahora lo vais, veis bien y veis los estudios científicos, la evidencia y veis si realmente eso es positivo o no para un cuerpo. Ya te digo. En adultos, de forma esporádica, pues bueno, es aceptable, pero en niños, inaceptable. Y de forma esporádica en adultos. De forma esporádica y nunca mezclado con alcohol. Nunca. Hay gente que lo mezcla con alcohol. Lo llevamos viendo mucho tiempo. Vale. Hay otra cosa que me llamó la atención de uno de tus vídeos que me quedé, que es los espasmos al dormir. Sí. Que, oye, si te pasa alguna vez, no pasa nada, que a mí me ha pasado alguna vez y me llamó la atención que tú decías que el estrés tenía algo que ver, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces, bueno, mira, a mí… El espasmo es para que la gente que nos esté escuchando y viendo, porque claro, yo lo vi en un vídeo y me pongo en situación, pero el espasmo es cuando te echas a dormir y de repente es como si cayeras al vacío, ¿no? Eso es. Nunca, no lo vamos a igualar nunca a una convulsión, que eso es lo que yo decía, ¿no? Hay que saber identificar si realmente hay movimientos tónico-clónicos, eso no son espasmos al dormir, ¿vale? Eso es una convulsión. Entonces, el espasmo al dormir es eso cuando estás empezando a conciliar y de repente ese susto que te da y te vuelves a despejar, vuelves a dormir y te vuelves a despejar. Y si te ocurre de forma esporádica, a mí me ha ocurrido. No hay ningún problema, no es ningún problema. Ahora, si ocurre de muy de continuo, sí es importante que lo revisen, porque puedes estar pasando por una temporada de un estrés crónico o algún problema más grave, ¿no? Entonces, siempre cuando eso se hace, imposibilita el sueño, como yo he dicho, que te provoca el espasmo y además luego el terror nocturno, eso suele pasar, es el espasmo, es como que te acuestas y de repente, ¡boom! Te estabas relajando pero tu cuerpo, tus músculos le dan ese estímulo al cerebro como decir no, no te duermas porque esto es como un método de defensa. Entonces, eso es el problema. Eso quiere decir que tú estás sufriendo terrores nocturnos que ya no puedes conciliar en el sueño y eso hay que tratarlo, eso hay que tratarlo, pero esa sensación de caída al vacío, a mí me pasa cuando trabajo, por ejemplo, las dos noches en mi trabajo y estoy muy cansado o he tenido mucho lío y vuelvo, ese día en la cama a veces digo, es que noto esa sensación de que pesadillas muy rápidas, pesadillas muy rápidas y una, dos, tres, hasta que al final caigo, eso no es un problema, eso es que estás muy cansado. Vale, vamos ya al tema de las redes sociales porque al final es por lo que ahora mismo eres muy, muy conocido. ¿Cómo equilibras tu tiempo y energía entre tu trabajo en emergencias? Que tienes que estar hiper concentrado con toda tu energía, con toda tu atención y la creación de contenido en redes sociales porque hace unos instantes al principio de la entrevista he dicho, no creáis que el vídeo que veis de 40 segundos, un minuto, se hace en un minuto, no jodas. Sí, a ver, mi trabajo, mi trabajo, ahora mismo me he pedido una reducción de un tercio, no es mucho, pero... Sí, pero eso es ahora mismo, has estado dos años creando contenido y compatibilizamos. Llevo dos meses solamente con la reducción, he compatibilizado todo siempre y todo lo hago yo, no tengo a nadie, ninguna agencia ni ningún editor ni nada en absoluto, todo, todo, todo lo hago yo, todo, subir el contenido porque ya no es solo crearlo, ¿no? Dices tú luego hay que subirlo a las cuatro redes y te lleva tu historia y tu cabeza y tal y el crear la idea, buscar la idea día a día, todo es mucho trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo lo llevo? Yo por eso me quité las mañanas de mi trabajo porque mis mañanas son para... Tengo un rato porque tengo un bebé, tengo un bebé de un añito, entonces, claro, en este año ha sido todo más difícil, ha sido más complicado porque hay menos tiempo, pero trato de por las mañanas ponerme mis dos, tres horas a intentar resolver todo el día para luego tener ese tiempo libre y compatibilizarlo, alternarme con mi mujer y jugar un poco a relevos y así poder seguir trabajando. Pero mis mañanas, a ver, las disfruto también, al final me gusta lo que estoy haciendo, me gusta, cuando tú terminas, estoy editando y termino mi vídeo y digo, qué gusto, ya está, ya tengo mi vídeo. Ya luego esta tarde ya que baile y que le llegue a todo el mundo y que ayude a quien tenga que ayudar. ¿Cuál es el proceso para lanzar una pieza de contenido que tú llevas a cabo? Desde cero, imagínate, quiero lanzar una pieza de contenidos, que es todo lo que haces. Sí, bueno, primero busco la idea, la idea tiene que ser una idea que a la gente le interese porque al final buscas, tú pregúntate, digo, esto me interesa a mí, si me interesa a mí ahora mismo con los dos años que llevo, entonces ya sé que a la gente le va a interesar, entonces tengo que buscar algo que realmente interese porque se nota cuando hay algo que no llega, no llega. Entonces, buscar esa pieza ya no es fácil, buscar esa idea, ya eso ya te lleva a un trabajo. Luego es, una vez que la tienes, es estructurar el guión. Yo estructuro un guión, o sea, yo hago un guión de mí, con mí, como yo lo transmito, o sea, yo busco y digo, pues esta es la forma que yo quiero transmitir esta información. Te pones una serie de puntos, punto uno, quiero aparecer así, quiero otra. Sí, sí, me hago mi guión. Pero no letra a letra. No, no, Tú hablas, claro, te sale. Claro, yo hago un guión de primero esto, 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 de lo que quiero hablar, de los puntos más importantes que quiero deducir de este tema. Y luego grabo, y de hecho, el grabar en mis vídeos, como ves, son muy sencillos, es con clum, a veces meto algún clip de alguna otra cosa, pero son delante de la cámara para allá, para acá. Lo que sí he conseguido y he decidido hacer o mejorar es buscar mucho ya las escenas, escenas de lo en cuestión, eso me ha aumentado mucho la visibilidad. Antes era mucho hablar, ir para un lado o para otro, pero ahora el buscar, es que es encontrar eso que a mí me gustaría ver y entonces transmitírselo a la gente. Al final es que tu cabeza te lo consigue. Y dices tú, como por ejemplo, hoy he hecho un vídeo, que ya lo he hecho esta mañana, he hecho un vídeo de... ¿Que haces uno al día? Uno o dos, uno al día o cada dos días. Sí, más o menos. Uno cada dos días o uno cada día. Pero, bueno, por ejemplo, ¿por qué no debes comerte la pieza entera de fruta cuando ya hay moho en un trozo? ¿Alguna vez de eso lo has visto? Sí, claro. Que ya tiene moho, la gente corta y se come la pieza. Eso lo cago yo. Vale, pues eso. Yo también lo he hecho alguna vez, pero es malo. Joder. Las micotoxinas. Lo vas a ver esta tarde. Vale. Esta tarde lo ves. Entonces, es importante hacer la escena perfecta de la zona, cómo se corta, todo eso, a la gente le gusta verlo. Yo he ido viendo que a la gente le gusta no solo ver tu cara, sino ver lo que tú estás enseñando. Sí, porque con esa escenografía que tú dices, se lo estás metiendo en su mente al final. Se lo estás imaginando. Sí, al final. ¿Qué te ha permitido tu visibilidad en redes sociales? Aparte de llegar a más gente. Aparte, a ver, surgen muchas cosas. Me ha permitido... Yo realmente estoy contento de lo que he conseguido y de lo que he hecho, de cómo ha ido aumentando todo y yo, como no soy de mucho salir, o sea, no soy de ir para allá, para acá, no, no, no. A veces, cuando me han llamado a algún evento, alguna cosa, ahí me doy cuenta y sobre todo con el libro. Me he dado cuenta de que tengo ese contacto directo con el público y al final, pues ese feedback que dices tú, joder, no tiene nada que ver eso a lo que estás sintiendo en redes. Y bueno, me ha permitido, pues, conseguir retos que ni me imaginaba yo nunca que iba a conseguir, como es la creación de mi libro. Estar ahora dando charlas y conferencias en sitios así más o menos importantes, ahora con helpers y bueno, hacer cosas que siempre me han gustado como lo que estoy preparando y que he empezado ahora, que en Torrevieja estaré el día 23, es un show educativo, un show, un espectáculo de salvar vidas, como se titula mi libro. Al final, el libro lo he trasladado a un show que si Dios quiere, pues, recorrer España con él. ¿Qué recomendaciones en base a tu experiencia en redes sociales y a tu éxito le darías a alguien que tiene un negocio y que dice, hostia, a mí me gustaría ser tan visible con mi negocio, obviamente, con lo que yo quiero divulgar en redes sociales? Claro, yo siempre digo que lo más importante es no cesar, o sea, constancia. Es muy claro, ¿no? Si tú haces algo que para ti es de valor, está claro que un negocio puede ser que te interese a ti y no le interese a nadie más, ¿vale? Entonces, eso es lo difícil. Pero yo dirigiéndome a que al final tu red social crea, o sea, mi red social al final es como un negocio, ¿no? Porque al final te da visibilidad y eso lo puedes atraer. Te da visibilidad, eso es, y bueno, al final te da dinero. Es así, es así de claro. Entonces, bueno, a la gente que le digo, yo le digo que no cesen con su ilusión, que la ilusión, hacerlo con pasión, yo al final, mi pasión es transmitirla y cuando transmites, yo creo que eso llega, ¿sabes? Yo igual estoy hablando contigo y quizás estés notando que a mí todo lo que estoy hablando me apasiona. Sí, se nota mucho. Entonces se nota cuando hablan, me lo dicen y dices, tú estás transmitiendo algo que te gusta, que te apasiona, no hay secretos, es eso. Y luego la constancia, no hay dudas. ¿Tardas? Puede ser que tardes, pero si lo enseñas, si intentas e insistes, lo vas a conseguir y además que son tus ganas, tío, eso es básico. ¿Cuál ha sido tu peor momento, el peor de todos, elige uno como técnico en emergencias sanitarias? Bueno, pues a ver, técnico en emergencias sanitarias, peor momento, bueno, podemos hablar de... Uno solo, el que digas, el peor, la peor situación. La peor situación, que fue en la manga, en la manga del Mar Menor, pues un pequeñín de dos años, es que los niños no se olvidan, ¿sabes? Los niños pequeños no se olvidan, porque es que tú puedes trabajar con adultos y al final, pues bueno, esto es lo que hay, es que los accidentes en coche, en moto, en todo, pero asistimos a una emergencia de un niño, tú fíjate la situación, en la que están, los padres acaban de llegar de Madrid a una casa de alquiler, y claro, la casa de alquiler tiene piscina, pero los padres, pues lo típico, entras, pum, pum, por eso yo digo siempre, por favor, revisad bien la casa, que si la piscina esté vallada o no esté vallada. Dejando las maletas, pues el niño, tres añitos, dos añitos, tenía directo a la piscina. Claro, cuando se dan cuenta, oye, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ya está flotando la piscina. Cuando nosotros llegamos, el niño ya llevaba un rato flotando la piscina y no se pudo hacer nada. 40 minutos estuvimos intentándolo, pero no se pudo hacer nada. Entonces son cosas que dices tú, es que el niño, cuando lo tienes ahora también, que yo tengo un bebé de un año, es que realmente esa familia, ese pequeño, esa vida que tú estás ahora mismo con esa ilusión tan grande, que de repente desaparezca, por eso les digo siempre, por favor, tened en cuenta todos los peligros que hay en el ahogamiento. Este verano me he hinchado a decirlo, a explicarlo, porque además de esta experiencia, yo lo que hago es mostrarlo, explicarlo y decir, por favor, tened en cuenta esto, que el niño, en un palmo de agua se ahoga. Que no lo dejéis, que el móvil así, se te ahoga aquí. Que el niño hace un ahogamiento silencioso. Otra vez el móvil. Claro, que no lo vas a escuchar. Que el niño empieza a hacer así, parece que está jugando bajo el agua y se está ahogando. Y eso es un minuto, un minuto. Y a los tres minutos, se acabó. Ya no tienes hijo. Entonces, responsabilidad, por favor, de verdad, todo esto, porque es importante. La vida de un niño se te queda aquí. ¿Y tu mejor momento? Bueno, hay muchos. Hay muchos buenos momentos, muchísimos. Como, por ejemplo, cuando salvas una vida, ¿no? Realmente salvas una vida. El otro día, mira, te voy a decir uno de los grandes momentos en el que Esther fue un bebé de 15 días. Por eso te digo que siempre los niños, yo hablo mucho de niños en mis vídeos. Muchos. Me encanta, porque sé... Es con lo que se te nota que es lo que más te llega al final. Tú dices, hostia, es lo que más te impacta para bien y para mal. Claro, tú sabes la cantidad de padres que me escriben y me dan las gracias. Pues eso es la leche, ¿no? Porque dices tú, joder. Pues, cuando llegamos a la casa, el niño, dicen que no respiraba, que se estaba atragantando. Y cuando llegamos a la casa, está la madre ya en el rellano con el niño en brazos y sacudiéndolo. Tú sabes, ahí hay dos errores. Uno, que el niño, supuestamente, está atragantado y no respira. Y otro, el sacudir a un bebé. O sea, el sacudir a un bebé, ojo, cuando tú sacudes a un bebé, ese movimiento que hace la cabeza así, esto, como la musculatura del cuello no está desarrollada, el cerebro golpea contra los padres del cráneo. ¿Qué se provocan? Otro de los sucesos que hablé en televisión fue este. No este de mío, que te estoy contando, que ahora lo seguimos. Pero hablé de este suceso de un niño de, no sé qué tenía, si cinco meses, seis meses, que el padre estaba en casa con él porque la madre estaba trabajando esa noche. No paraba de llorar y el padre tenía que entrar a trabajar por la mañana y no paraba de llorar, no paraba de llorar. Le pegó una bofetada, le sacudió y lo lanzó. Es una auténtica locura. Hemorragia cerebral, retiniana, el bebé se queda ciego con secuelas irreversibles para toda la vida. Pero ojo, que eso no es lo, eso es grave, muy grave, ¿no? Ya ha dejado un bebé discapacitado para toda su vida. Pero es que, tú date cuenta ahora que esto te va a asombrar. Porque dices, hay muchas veces que tú sacudes a un bebé o lo lanzas a jugar arriba, ¿eh? Eso es lanzarlo arriba que hace con el cuello así o le das la vuelta. Eso es peligroso, no lo hagáis. Pero, en esta ocasión dices tú, a veces no da síntomas en este primer momento, pero cuando empieza el cole, el desarrollo y el aprendizaje están viendo que tiene una falta. Dicen, pero ¿y esto por qué puede ser? Pues date cuenta que muchas discapacidades psíquicas que hay ahora en la actualidad o TDAHs, hiperactividad, muchos problemas que se han ido creando y que no sabemos por qué, muchos fueron por bebés sacudidos. Pero la gente no lo sabe. Hostia. Y la gente no se acuerda de que ese bebé fue sacudido. Entonces dicen, bueno, le ha tocado a mi hijo porque le ha tocado. Pero muchos fueron. O sea que muchos de esos problemas son totalmente evitables. Totalmente. Reversibles y evitables. Muchos. Entonces volvemos a donde estábamos, que era cuando esa madre está ahí, solamente hay que coger al bebé. Solamente hay que coger al bebé y colocarlo boca abajo sobre tu antebrazo y otra superficie dura como es tu muslo y darle cinco golpes entre las dos escápulas. Pero cogiéndole bien el cuello para que no sufra el latigazo. Y se resolvió en las primeras dos palmadas una bola de moco. Ya está. El bebé vivió. Ahora ya no sé el tema sacudido porque se fue al hospital y ya no sé cómo seguiría. Pero son cosas que hay de estupar. Tenerles en cuenta. Tenía un turno de preguntas rápidas con tres preguntas rápidas pero una ya me la has contestado que es que hacemos y nos atragantamos y estamos solos. Me gustaría que lo explicaras para la gente que nos esté escuchando y es que normalmente por educación no todo el mundo algunas personas dicen que nos aguantemos los estornudos. ¿Esto es bueno o malo? Aguantarlo. Sí. Aguantarlo es malo. ¿Por qué? Pues mira, date cuenta que la presión que ejerces a ver, lo puedes aguantar por la boca pero lo sacas por la nariz no hay problema o al revés pero siempre tiene que haber un mínimo de salida. ¿Por qué? Porque esta presión que hacemos así cuando aguantamos el estornudo sale a 60-70 kilómetros hora o sea, el aire de tus pulmones. ¿Qué hace? Que busca otros orificios de salida. Entonces, los tímpanos son los más fracturados se rompe el tímpano incluso pueden romper un vaso un vaso en el cerebro y complicarte la vida de verdad. De hecho, había hace poquito hubo uno puedes buscarlo en Google que se fracturó la tráquea la tráquea se le fracturó dos milímetros de fractura en la tráquea se la desplazó para aguantar eso así. Vamos, que no aguantemos los estornudos. Nunca, nunca. De verdad, el estornudo está para sacarlo y que da un gusto de la leche pero ya sé que cuando estás en público dices tú pues bueno, ponte ahí o pon tu pañuelo pero deja salir el aire. Y la otra que tenía que me ha llamado también la atención es ¿qué hago si me duele la garganta? Porque mucha gente dice si te duele la garganta no tomes algo frío sin embargo tú dices toma algo frío si te duele la garganta ¿en qué quedamos? A ver, está claro que mira, tú cuando te haces una lesión en la rodilla y te has caído te pones hielo y te ayuda. Claro. Esos primeros momentos lo que hace es bajar la inflamación y el dolor pues la garganta está inflamada lo que hace es que si tú le echas frío va a mejorar porque no te va a curar no te va a curar la enfermedad porque la enfermedad está provocada por un virus pero si va a bajar y vas a paliar más los síntomas es decir te va a frir como un analgésico vas a rebajar el dolor y la inflamación por lo tanto tómate algo frío yo lo explicaba con un helado y la gente dice ¿cómo voy a tomar un helado cuando estoy con dolor de garganta? Pues sí, tómatelo no pasa nada Eso es otro de los mitos Claro, eso es uno de los mitos hay tantos hay tantos mitos pero eso son los dos que más me ha sorprendido el estornudo que la gente nos dice joder, pero ¿cómo voy a tomar algo frío si estoy malo? Pues también puedes tomar algo caliente no quiere decir que el caliente vaya mal el caliente te hace salivar más y también te ayuda a reducir la inflamación pero te ayuda más el frío que el caliente así que fíjate tú helados para todos Tres recomendaciones un libro que te haya ayudado a desarrollarte como profesional o que te haya cambiado El libro Bueno, a ver yo he leído como el tema de profesional no, pero he leído libros de preparación o sea, de saber realmente prepárate, por ejemplo de Manolo Cámara que es un gran amigo mío él, tengo su trilogía ya él es un teniente coronel teniente coronel de supervivencia en Canarias y y él ese libro que yo lo empecé antes de empezar con todo esto el libro me ayudó a ver y a visualizar cosas que digo yo mira tengo que tratar de conseguir algo de hecho él ahora él vamos me colabora conmigo y hace cosas conmigo y tal porque realmente su libro es como él es un superviviente es un preparacionista además de ser militar y trabajar en el ejército ahora pronto se jubilará pero me ha ayudado mucho en esta en esta visión de mis cosas para reconducir lo mío al primeros auxilios y al final si lees el segundo libro ahí estoy yo en su segundo libro ya estoy yo como él me aconseja como instructor de primeros auxilios que tienen que ver mis vídeos que tienen que conocer estas situaciones de emergencia y nada una película que te inspire el día del atentado tío de patriot ¿sabes por qué? porque es que ahí está ahí te voy a decir algo clave también o sea en la masacre de Sandy Hook no sé si te acuerdas fue Adam Lanza un niño de 14 años que cogió y dijo mató a su madre con un arma en casa y se fue con cinco armas que tenían en Estados Unidos al colegio y en el colegio todo lo que pilló lo acribió ¿vale? 26 murieron 20 niños 6 adultos 6 profesores esa masacre de Sandy Hook hizo que toda la gente que América que en el consenso Hartford dijeran vamos a reunirnos todos los expertos y algo hay que hacer hay algo que hacer porque esto se tiene que resolver esa gente que murió se podría haber evitado controlando las hemorragias que murieron casi todos por hemorragia por disparo entonces se formó el consenso Hartford se hizo ahí una una conferencia en la que dijeron vamos a a meter una una preparación a toda la población para ver si realmente esto lo podemos evitar y a los tres meses ocurrió el atentado de Boston en el atentado de Boston 260 y pico heridos solo tres muertos de 270 y pico heridos donde los hermanos Anayet explotaron esas bombas hoy a esa presión llenas de metralla llenas de clavos de hay gente entrando a las tiendas de Adidas de Foodlooker cogiendo ropa para intentar hacer torniquetes como podían hacer presión en las heridas toda la gente preparando nadie grabando por el móvil se concienció a la población entonces el día del atentado esa película refleja todo esto y refleja cómo cambia la sociedad entrenándola con un poco de preparación y cómo se salvan vidas 206 allí los 26 murieron los 26 de repente de 262 solo murieron 3 que ya son vidas pero joder podían haber muerto cientos que bueno y alguien a quien admires del entorno profesional bueno pues de mi entorno profesional hombre admiro a gente que me ha que me ha instruido gente que ha instruido conmigo médicos que han estado ahí desde que yo empecé con esto y que me han instruido y bueno ellos son y que ahora de hecho hace poco hace tiempo que no le veía a uno de ellos que ha sido uno de los que además he tenido mis problemas con él porque trabajamos en la misma zona y en algún momento yo creé un protocolo con nuestra alcaldesa yo creé un protocolo para poder aislar la vía aérea de un paciente no aislar utilizar una mascarilla laringea y tal y eso siempre los médicos lo veían como algo de intrusismo lo veían cuando ahora realmente un técnico en emergencias puede poner sin ningún problema una mascarilla laringea pero en esos momentos ya hace muchos años pues ahí tuve nuestros problemas y nuestros más y nuestros menos que no quería hace poco estuve con él en el hospital que yo llegaba con mi ambulancia y él llegaba con la suya y bueno lo primero que cuando me vio es darme un abrazo y decirme que enhorabuena por todo lo que estaba haciendo en redes por la labor que estoy haciendo y para mí que él me lo diga de hecho me dice y estamos muchos médicos con tus vídeos viendo que el otro día estuvimos viendo el departo en emergencia y dice no hay ni un fallo y entonces yo le dije que viniendo de él pues para mí era un honor que guay vamos estamos finalizando y esta pregunta siempre es obligatoria aquí en estos episodios y es actualmente con todas las fuentes de ingreso que tienes cuánto ganas y si lo podrías separar cuánto suele ganar técnico de emergencias cuánto estás ganando de las redes sociales y por qué cuánto estás ganando del libro de los shows etcétera bueno a ver no te puedo dar una cifra bueno te la podría dar pero bueno no te puedo dar una cifra exacta lo que te puedo decir o una horquilla sí lo que te puedo decir es que bueno en mi trabajo es un sueldo que cuando tú lo ves dices tú bueno pues no es no es un mal sueldo estás ganando bien pero claro las redes sociales al fin y al cabo si unimos todo y vas con la salida del libro pues se ha disparado se ha comido tu parte que al principio era un hobby claro ahora mismo está claro te podría decir que podría vivir muy bien solamente con lo que yo hago fuera de mi trabajo pero no quiero dejar mi trabajo porque mi trabajo además de darme autenticidad me apasiona y me gusta y el estar siguiendo ahí en contacto sigo aprendiendo sigo teniendo mis avisos sigo haciendo todo lo que hago en mi trabajo sigo teniendo que estar haciendo el mantenimiento de los vehículos de los carritos de todo de las motos acuáticas salir con la embarcación todo eso me apasiona entonces no lo voy a dejar mientras pueda no lo voy a dejar y lo otro ya te digo es lo que vaya viniendo al fin y al cabo yo te digo una marca te dice oye Miguel hazme un vídeo por ejemplo ahora estoy haciendo un vídeo para Cardioalianza y Sanofi una empresa farmacéutica que además es un vídeo muy bueno porque es de los riesgos cardiovasculares sobre todo como afecta el colesterol y bueno y claro se cierran cifras que dices tú yo en mi vida habría imaginado que se podría cobrar algo por hacer solamente un vídeo de 6 a 8 minutos ¿cuánto puedes cobrar por un vídeo de 6 a 8 minutos? bueno pues se depende de 10.000 a 20.000 euros el alcance son millones claro última pregunta ¿cuáles son tus planes a futuro para expandir tu alcance y mensaje? bueno ya te digo el plan es me apetece como te he dicho como he creado ese show educativo un show que es trasladar yo creo que nadie lo ha hecho trasladar algo como lo que yo hago en redes sociales a un escenario llevarlo a un escenario y que la gente pague poco pero pague por ir a verlo y a mí para mí y aprenda lo que he compilado si tú coges mi libro pues vas a ver lo más viral lo más viral lo más importante los mitos testimonios proyección de vídeos que hago juego mucho con los vídeos con músicas luces juego un poco con eso entonces a la gente le está llegando bestial porque si le estaba llegando bien sin hacer espectáculo ahora con este show pues lo estoy viendo y digo yo esto está llegando y me apetece me apetece gestionar esto porque realmente es muy bonito cuando se están llegando las gradas y vas viendo oye y vas viendo ahí yo sé que mis vídeos como te dije antes lo lanzas y están llegando a millones pero ni te enteras pero ahí cuando estás delante de la gente mano a mano cara a cara yo interactúo mucho saco mucha gente del público y juega conmigo le explico y al final la gente se queda con eso que tú le explicas con el ejemplo de otra persona o sea es muy bonito de verdad eso es muy muy bonito y lo estoy viviendo pues con esto vamos a finalizar agradecerte tu tiempo agradecerte tu transparencia todo lo que nos has enseñado todo lo que nos has explicado y muy importante para toda la gente que estéis escuchando que estéis viendo esto seguir en Instagram yo en las redes sociales a Miguel Asal porque siguiéndole y compartiendo su mensaje salvaremos muchas vidas ¿no? en situaciones de emergencia ese es el objetivo el objetivo es seguir ayudando seguir instruyendo de forma didáctica fácil transmitir a todo tipo de gente todo el mundo que llegue a todo el mundo que es lo importante al final el ámbito va a llegar a todo el mundo y con ese objetivo que se están salvando vidas se está cumpliendo y creo que has dado la clave con la película antes de que pasara ese suceso murió mucha gente y después con la gente concienciada por lo tanto ya sabéis el mensaje seguir a Miguel Asal y compartirlo para que llegue a cuanta más gente mejor porque así es como vamos a conseguir entre todos salvar cada día más vidas salvaremos seguro muchas vidas pues nada muchísimas gracias y nos despedimos hasta el siguiente episodio chao chao